Vamos a leer Proverbios 4, 24 dice la palabra del Señor Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios El 10, 11 dice, solo voy a leer algunos, dice Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos El 19 y 21 el mismo capítulo dice, en las muchas palabras nos falta pecado Mas el que refrena sus labios es prudente, plata escogida es la lengua del justo Mas el corazón de los impíos es como nada, los labios del justo apacientan a muchos Traen paz a muchos, dice, mas los necios mueren por falta de entendimiento Bueno, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella ¿Y ahí qué tiene que ver bendición? Bendición significa bien decir Maldición es maldecir, significa decir algo Yo primero le digo, fuerza vas a salir adelante Yo sé que Dios te va a dar la salida en esta prueba que tenés Le estás bendiciendo Entonces yo le digo, no mira, olvídate, esto se pudrió todo No salimos de esta Aparte luego no te mereces salir de esta Le estás mal diciendo, mal decir algo Entonces, ¿qué dice el 13, 2 y 3 del libro Proverbio? El hijo sabio recibe el consejo del padre Mas el burlador no escucha los reprensiones Del fruto de su boca el hombre comerá el bien Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal El que guarda su boca guarda su alma Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad El 17, 27 Estamos leyendo el libro Proverbios El 17, 27 dice El que ahorra sus palabras tiene sabiduría El espíritu prudente es el hombre entendido Aún el necio cuando calla es contado por sabio El que cierra sus labios es entendido Aún el necio cuando calla la gente puede decirte un sabio Ahora, el 18, 7 dice La boca del necio es quebrantamiento para sí Y sus labios son lazos para su alma Las palabras del chismoso son como bocados suaves Y penetran hasta las entrañas Así que después de lo que produce es el problema Pero a todos nos gusta escuchar la última novedad que hubo ahora Ahora, el 18, 21 que dice La muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá sus frutos ¿Qué significa esto? Si yo quiero consumir manzanas Voy a sembrar semillas de manzana Para comer manzanas Porque si yo planto semillas de tomates No van a salir manzana Entonces lo que vos decís es una semilla Que cae a la tierra de la vida Y luego te va a recorrer los frutos Vos vas a comer de lo que hablas Y eso es así Y hasta mucha gente tiene miedo que esto sea un misticismo Que yo no estoy en este misticismo Que lo que vos declaras eso se va a realizar No, yo estoy hablando de que las palabras tienen poder Sin duda alguna Y en alguna medida crean realidades Por ejemplo, yo entro en un lugar Y digo cosas lindas Halago a la gente Le aliento como una buena noticia Compro, los doy, hablo Digo una palabra agradable El ambiente cambia Al revés hago Llego una mala noticia Me quejo Como dicen acá los paraguayos Tira mala onda Empieza a tirar palabras De incredulidad Cambia todo Entonces si crea una realidad Si crea Crea una realidad Y de hecho La misma neurociencia Nos enseña De que el cerebro Piensa por si solo En que sentido Voy a ser un poco torpo A lo mejor al transmitir este conocimiento Porque no soy Lógicamente un médico Pero tu cerebro Trabaja sin que vos Le estés pidiendo Por ejemplo Te olvidas El nombre de alguien No te viene a la mente Te va a otro tema Hablas Y después media hora Ah, fulana Se llamaba la persona Que no me acuerdo De su nombre Se fue a buscar La información Solo y vino Y así dicen también Que cuando uno habla Y dice No puedo Esto no Hay solución Como que el cerebro Dice que se apaga En cuanto a buscar una respuesta Porque es como que Se le mandó una orden No se puede Y se van cerrando Todas las celdas Ahí donde Las conexiones neuronales La sinapsis No sé cómo explicarlo Que van a buscar Esa información Pero si se puede Tiene que haber una solución No sé qué vamos a hacer ahora Pero vamos a hacer algo Así también como aquel nombre Que no te acordaba Tu mente va a buscar Alguna solución A la situación Que estás viviendo Y después decir Tengo esta idea ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Es así Y esto No hay que tenerle miedo así Porque esto es Biología Ciencia Dios hizo la mente humana Es más La Biblia nos enseña En varias partes Que De que la fe Debe de ser confesada La fe debe ser confesada No es que yo creo Y me callo Yo no me creo Yo tengo que decir Que creo Vámonos a ir directamente En la esencia misma De la salvación Si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres Que Dios le levantó A los muertos Serás salvo Confesar con tu boca Estamos hablando De la confesión Que no es una repetición Mecánica Mística Karmática Sino que es Una expresión De genuina fe Lo que realmente Hay en tu corazón Vos lo decís Creo Que Dios Que Jesús Resucitó a los muertos Entonces Cuando uno Habla de esa manera Y cree realmente Y entiende La salvación Llega a su vida Santiago por ejemplo Dice que la fe Sin obra es muerta Y las obras Demuestran que hay Verdadera fe Y las obras Empiezan con las primeras Palabras Uno Un pastor Me decía En guaraní Me decía Pero no voy a repetir En guaraní Porque ni lo sé Repetir muy bien Y tampoco quiero Comundir a la gente Decía Vos tenés que decir Nomás Hasta parecí responsable Lo que él me decía Pero vos tenés que decir Después Dios te va Si quiere Pero no tengo herente Ahora Vos tenés que decir Nomás Así va a ser Me voy a casar Con bien Voy a poder prosperar Voy a bendecir Dios me va a usar Aunque no crea nada Por lo menos Contrarrestarle con la palabra Ahora pues el diablo No sabe tu pensamiento Pero sabe lo que vos decís Entonces le engañas Porque vos decís Si voy a poder En el fondo decir No, no puedo No puede acceder acá Pero si puede acceder acá Y vos estás declarando Una palabra en fe Ahora La Biblia nos enseña Que el proceso Y crecimiento De la fe Está relacionado Con lo que oímos Con lo que oímos Romano 17 La fe es por el oír El oír la palabra de Dios Y como suelo decir Aunque nuestro oído No tengan dientes Son bocas Que consumen algo Y van a nuestro cerebro Y si vos como una milanesa De chancho Y después otra vez De postre Un pavé de banana Vas a tener Algún problemita Estomacal Digo yo Un todinho Con botifarra Por ejemplo Le hace esa mezcla Poderosa Que más de uno De los muchachos Yo he visto Que lo ha hecho Después tiene que bajar Un yaguarete Ka por lo menos Bien fuerte Para que te ayude O si no Esto se descompone Y si uno Lo que come Y como dijo Eso va a la letrina Después Porque una indigestión Después dura un día Máximo Una hora Tenemos que atender Cuanto malo que entra En este estómago Que el cerebro Acá Y que este estómago Llamado cerebro No es que así Nomás salen Las cosas Que entran ahí Nuevamente No quiero hablar De cosas Que no entiendo Profundamente Pero estuve leyendo En un libro Escrito por un Neurocientífico De que hay una Una Combinación Química Del cerebro No me acuerdo El nombre No quiero decirlo Para no meter la pata Que es aquel Que capta La información E impregna Eso en la memoria Por ejemplo Vos de un accidente De tránsito Una impresión Fuerte Te viste Boom Chocó Y nos podemos Quitar eso De tu cabeza Verdad Inclusive por años De hecho Dicen Y este es el punto Que una impresión Fuerte Podría llegar Hasta tardar Treinta años En que salga Tu mente Treinta años No es como Un estómago Que con un buen Yagurete Que es una infusión Para un digestivo Para la gente En otros países Una hierba Muy fuerte Muy amarga Nos ayuda Y en horas Estamos bien Esto no sale Así nomás Por eso De que escuchamos Que creemos Que decimos Porque Que decimos Porque los oídos Más cerca De tu boca Son los tuyos Así que Tengo que atender Muy bien Lo que vas a decir El oído Del vecino Está a dos Tres metros De distancia O allá lejos Pero mi oído Está aquí nomás Cinco o diez centímetros Así que tengo que atender De lo que voy a decir Ahora Fijémonos Lo que escribió Salomón En Proverbios Cuatro Veinte Al veintidós Vamos a leer de vuelta Dice acá Hijo mío Está atento A mis palabras Inclina tu oído A mis razones No se aparten De tus ojos Guárdatelos En medio De tu corazón Porque son vida A los que hayan Y medicina A todo Su cuerpo Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Aparta de ti La perversidad De la boca Aleja de ti La iniquidad De los labios Y luego Hablan tus ojos Miren los rectos Etcétera Fíjense Lo que dice acá Las palabras Pueden ser medicina Al cuerpo O veneno Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque ella Mana la vida La siento Tus emociones Y si hoy Tenemos que cuidar Las palabras Es para que nos afecten Nuestras emociones Yo por lo menos Yo conozco ya Mi cuerpo Si yo paso Una situación De estrés De quebranto De enojo De rabia Fuerte Durante dos Tres días Si O si En el mejor De los casos Me agarra Una alergia fuerte Una semana después Pero posiblemente Me engripe Me quede en cama Me duele Algo Pero así Es un reloj Mi cuerpo Un tiempo Feo Un momento Dos Tres días Malos A la semana Yo me voy A enfermar De algo O una gripe O un desgano Afiebrado No sé Es impresionante El cuerpo Lógicamente Recibe Lo que tus palabras Hablan Porque van al cerebro Y el cerebro Se distribuye Todas esas emociones Si nosotros Recibimos la palabra De Dios Y la creemos Y declaramos En fe Esta viene A servir Y salud Para nosotros No se puede Disociar La fe verdadera De lo que hablamos No se puede Si vos sos un creyente Y decir no yo soy un creyente Verdadero hijo de Dios No se puede Disociar Es más Hay tres cosas Que se tienen que alinear Para ser coherente Delante de Dios Tus pensamientos Tus palabras Y tus acciones Tus pensamientos Tus palabras Y tus acciones Esas tres cosas Tienen que alinearse Para que voy a en victoria Porque uno puede Tener una acción Distinta a su palabra Puede tener un pensamiento Distinto a su acción Pero no puede tener Una palabra distinta A su pensamiento Porque la abundancia Del corazón No habla la boca Insisto Y siempre suelo Decirle a los chicos Que se quieren casar Las chicas Que se quieren casar No averigüe Tu novio Quien fue su etni Que hizo Ni nada Invitale a hablar contigo Largas horas Preguntale cosas Trascendentales De la vida Y ahí te vas A dar cuenta Si es un hombre O una mujer profunda O una persona superficial Ahora Proverbios 10 11 Que dice Manantial de vida A la boca del justo Pero violencia Curirá la boca De los impíos Manantial de vida A la boca del justo Esto no solo Lo dice la Biblia Sino que nos confirma La experiencia Mima de la vida En Proverbios 18 21 La muerte y la vida Están en poder De la lengua La muerte y la vida Miren Nacemos Vivimos Morimos Muerte Y en todo ese lapso Entre la muerte Y la vida El poder Está en la lengua Quiero que nos Contextualicemos No quiero que estés Pensando Que la boca Tiene un poder Sabemos que Dios Es nuestro Señor Nuestro Salvador Pero mirando Todo el contexto Tiene una lógica Bíblica Muy coherente Que decimos No se puede Disociar De lo que nosotros Somos realmente Y si Cristo Está en nuestro corazón Claro Tenemos momentos Donde nos enojamos Nos airamos Decimos cosas Pero hay gente Que tiene un estilo De vida De amargura Dios me guarde Y libre Que la primera Cosa que te dice Lo es la desgracia De alguien Que todo Está mal Insoportable Mucha gente Y muchos Son creyentes La fe Encuentra Su máxima expresión La fe Encuentra Su máxima expresión A medida Que comenzamos A decir Y entender Esto es lo que Dios ha dicho Escucho Pastor Miren Yo le voy a abrir Mi corazón A mí también Me afectó Todo este tema Y voy No, no Porque me ve Pues trajeado En un pulpo En una linda iglesia Y créenlo Que acá Somos todos Multimillonarios Y que los Yemos Todas esas tonterías No No nos ha faltado Nada por la gloria De Dios No me falta Nada Pero créeme Que también Me vi afectado Muy afectado En mi economía En mis emociones En los problemas Con mis hijos Que los tres Están en edad escolar Y todo un estrés Es el tema De la En la casa También por supuesto Con mi esposa Ella también Está saturada Tenía muchos planes Que en el mejor De los casos Se postergan Otro ya se elimina Y todo eso También me puede afectar A mí emocionalmente Por supuesto Pero quiero decirte Que tenemos que Declarar Lo que Dios ha dicho Porque la gente Me dice Está todo mal De esta no salimos En vez de decir Dios tendrá La salida De lo que hacemos Eso también Un tema Que estuve orando Recién La gente ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios dijo esto? A nosotros Nos encanta Saber por qué Dios hace O no hace algo Como si pudiésemos Entender Nosotros no tenemos Por qué saber Lo que Dios Está haciendo Perdón que lo diga Nosotros lo que Tenemos que hacer Es conocerla a Dios Y descansar En sus atributos Yo que voy a estar Sabiendo por qué Dios permite Una pandemia A nivel mundial Te imaginas Ni la política En mi país Entiendo a profundidad A veces Ni los problemas En mi propia iglesia Entiendo a profundidad A veces Ni a la gente Que está frente a mí No la entiendo Y voy a entender Problemas a nivel mundial Y más todavía Si son espirituales Yo no tengo por qué Entender todo lo que Dios hace Yo lo que tengo Que hacer es Conocerla a Dios ¿De qué te gloriarás? De conocerme Y entenderme No te glorie Ni del poder Ni de la riqueza Ni de la sabiduría Humana Gloríate En conocerme Y como yo le rogo a Dios Es un atributo Dios es soberano Amén Tiene el control De las cosas Amén Es todo poderoso Lo creo Todo ayudará Bien para los caminos Al Señor Amén Eso es lo que yo tengo que saber Y caminar Y caminar Y creer Día a día Declarando en fe Esas palabras Y declarar Que le creemos a Dios Es activar algo Esto es la fe Así como Yo te activo Es algo Si yo me paro Y digo Oso badulá Que bandido Desgraciado Te activa algo ¿Por qué? Porque te produce algo Tu química Todo Tu panza Tu corazón late Ni te toqué Y te Ya activé Cosas físicas En tu vida Oye Usted puede decir Mira Vas a salir adelante Vos podés Vos sos un hombre Con muchos talentos Fuerzas Vamos Te hace respirar En serio Pero te aseguro Encima que ahora Ni podemos tocarle Por lo menos para decir No porque me tocó Un contacto No La palabra Aceleró su corazón Por supuesto Que activa cosas La palabra No es poca cosa Jesús Avirtió También A declarar Cosas Mecánicamente Era un Cliché Sin creerlo Y dijo No se Hay como los gentiles Que por su palabrería Serán oídos Nosotros tenemos que Creer lo que decimos Y cuando afrontamos Una situación Como la que estamos Afrontando hoy Por ejemplo La respuesta De nuestro corazón Es expresada Por nuestra boca Y hablamos Lo que creemos Hablamos Lo que creemos Y este para mí Es uno de los pasajes Más importantes Del mensaje Que voy a dar ahora Mateo 12.34 Y son palabras De Jesús Dadas a los fariseos Mateo 12.34 Pero miren La predica Hoy no es para escuchar Nomás que es lindo Ya cumplí Puse like Ahí en Facebook No Es para que vos Creas Y actives Y practiques A ver Mateo 12.34 Dice Generación de víboras Jesús refiriéndose A los fariseos ¿Cómo podéis Hablar Lo bueno Siendo malos? Porque de la abundancia El corazón Habla la boca El hombre bueno El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas El hombre malo Del mal tesoro Saca cosas malas Más yo os digo Que de toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio Porque por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás condenado Dios mío En esta época En que es Una profesión Un don Un estatus Hablar de balde Y difamar a la gente Esta palabra Cae muy pesadamente Yo le De vuelta Le admito Yo también soy De carne y hueso Y la Biblia dice Que un hombre Quito entre los hombres Para que este hombre Pueda tratar con misericordia Porque está sujeto A las mismas pasiones Y yo no soy mejor Que nadie Tengo a veces Cosas que quiero decir Y hacer Y escribir Y me guardo Admito que me suelo Escapar en privado Pero tampoco está bien En privado Me refiero Cuando hablo con mi esposa Cuando hablo con mi esposa Digo Esto me molesta Pero que ganas Tengo yo De escribir A veces cosas Públicamente Y me aguanto Porque lógicamente Tengo que guardar Mi testimonio Y ser luz Pero hay gente Que en sus redes O sea le tienen Su foto con su familia Con su esposa Con su hijo Y te coloca Te acusa De todo Sin conocerte Y deja ahí Son tan inconscientes Que ni siquiera Le temen al hombre Porque uno puede decir Esto capaz Y puedo hacer Me pueden hacer Difamación y calumnia De eso De hecho A muchos le ocurre eso Y después Les pasa lo que les pasa Pero Pero de verdad Les digo gente No Y vos le decís Vos me conocés a mí ¿Por qué vos decís esto? No te conozco Pero no necesito conocerte Para saber que gente como vos Y a veces por tu religión Por tu partido político Es tremendo Hay que tener un estómago Sumamente fuerte Yo conozco gente Gente que es súper polémica Y atacadísima Políticos Empresarios Religiosos Que yo Esto no le importa nada Y después hablo con él Y me dice Esa noche Tuve que nomás Pastille para dormir De tanta mala onda Que me tiraron Que me tiraron En las redes sociales Hace poco No es hace poco Mucha gente Se ha llegado A suicidar Del hostigamiento Que sufren A veces por las redes sociales Por algún bullying Que sufren O por tocar Su reputación O su moral Se suicidan Y para mí Más que nunca Este versículo Puede ser transformado De esta manera De la abundancia De tu corazón Hablan tus redes Y si las redes sociales Son como la muestra De sangre Chiquitita Porque ahí tampoco Está todo el mundo Te dice cierto Pero tampoco hace falta Quitar 5 litros De sangre Para saber como Está tu organismo Así no me ha quitado Un poquito Me di eso ahí Sabes si tienes Colesterol Trilicerio Diabetes No Y que dice El señor De todos modos Dice Romanos Da una radiografía Romanos Voy a ir a Romanos Capítulo 3 Esta es una radiografía El ser humano Se hace un análisis De sangre Y esta es el resultado Del laboratorio Capítulo 3 Versículo 10 Como está escrito No hay justo Ni a un uno No hay quien entienda No hay quien Busque a Dios Todos se desviaron A unas decisiones inútiles No hay quien Haga lo bueno No hay ni siquiera uno Sepulcro abierto De su garganta Con su lengua Engañan Veneno de serpiente Ahí debajo De sus labios Su boca Está llena De maldición Y de amargura Sus pies Se apresuran Para derramar La sangre Quebranto Y desventura Ahí en sus caminos Y no conocieron Camino de paz No hay temor De Dios Delante de sus ojos De estos Seis versículos Dos Y los más largos Está dedicada La boca Sepulcro abierto De su garganta Hay veneno Abajo de su lengua Yo le agradezco a Dios Por la palabra de Dios Yo digo Yo hubiera sido también A lo mejor un violento Con la gente Con las redes sociales Porque nunca tenemos Que demeritar Nuestra naturaleza caída Pero gracias Que le creo a Dios Que soy pastor Me he contenido A lo mejor Para no decir Muchas cosas Que después Me voy a arrepentir Y de hecho Muchos se van a arrepentir Porque como juzgás Será juzgado Y lo que vos decís Te va a volver Eso es así ¿Qué dice Efesios 4.29? Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea Buena para la necesaria Edificación A fin de dar Gracias a los oyentes Lo que podemos ver A lo largo De toda la Biblia Entonces Es que Dios Nos quiere enseñar A hablar Y a hablar Su palabra Que tiene poder Creativo en sí mismo Pues son palabras De vida Mis palabras Son palabras De vida Esto quiere decir Que la Biblia Tiene vida No es solo informativa La Biblia No es solamente Información Sino que tiene En sí mismo El poder De hacer Que las cosas Ocurran Hay mucho otro ejemplo Te puedo dar Libro de Jeremías Por ejemplo Capítulo 1 Versículo 4 al 8 Cuando empiezan A debatir Con el Señor Señor Le dice Dios A Jeremías Ve y di esto Y él dijo No yo soy muy chico No me van a creer Y le digo No digas Soy un niño Porque tú irás Y dirás Todo lo que yo te diga Y empezó ahí Una lucha de palabras Di no digas Digas Hasta que el Señor Puso punto final La discusión En el verso 9 Irás Bien has dicho Porque yo apresuro Mi palabra Mi palabra Para ponerlo por obra El profeta Isaías Cuando vio El altar de Dios Dijo Soy un hombre inmundo Habitando en medio De hombres Con labios inmundos Y vino Un ángel Y tocó su boca Con una tenaza Y con un carbón Encendido Lo purificó Y dijo Ahora si puedes Hablar mis palabras ¿Y qué ocurrió? Él dijo Ahí dijo Enme aquí Envíame a mí Y con esto Voy cerrando Primero Pedro 3.10 ¿Quién quiere Tener mejores días? ¿Quién dice Que ya pase Esta pandemia? Que ya podamos Trabajar normalmente? Que se vuelva A poner bien La economía? ¿Quién de ustedes Dicen Cómo quiero viajar De vuelta? ¿Cómo quiero Congregarme Con mucha gente Sin tapabocas? ¿Cómo quiero Irme otra vez A una cancha Fútbol Y ver un partido Irme al culto Y alabar a Dios Así con las manos Abiertas? Sí Volverá eso En algún momento Volverá No sé cuándo Volverá A no ser que el Señor Ya prepare La gran tribulación Aquí no más La vuelta El anticristo Se manifieste Y venga Todo el apocalipsis Y dice Cosa que puede ocurrir Bien puede ocurrir No sabemos cuándo Pero si no fuera eso El caso Si el Señor Nos da 10, 20, 50 O 100 años más Tenemos que tener Muy en cuenta Primero Pedro 3.10 Primero Pedro 3.10 Dice El que quiera amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua del mal Y sus labios No hablen engaño O sea que Aquí hay algo bien claro Yo quiero ver días buenos Refrene su lengua del mal Tus labios no hablen engaño Para vos Para mí Para todos Necesitamos creerle a Dios Y necesitamos hablar Bien Bien Decir Bien Decir Y cuidar Lo que vamos a oír Es una decisión Que nosotros vamos a tomar Y si una semana Hace esto Una semana Mi desafío El próximo domingo Contame vuelta Una semana Pastor No voy a escuchar Mala noticia Total Voy a no tener Los poderes Las malas noticias Ni de las malas noticias Ni de las buenas Palabras Y nosotros Proclamamos la palabra Acá crees que Jesús El Señor Diga Límpiame con tu sangre Límpiame con tu sangre Arramada en la cruz Y recibo tu Espíritu Santo Que me guía a toda verdad Renunciando a Satanás y sus obras En el nombre de las malas noticias Amén Y amén.